En silencio estoy aquí Suavemente como en sueños me acerco a ti Sin poder decirte te amo No imaginas que difícil es Mirarte así dormida mientras Acaba nuestra historia en esta noche rota Y triste no Yo no puedo despertarte Y perderme entre tus manos Como arena ¿A dónde va el amor? Que calla Que se lleva en el alma Y se va alejando Como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida Que te quema la vida Y se duerme poco a poco Con dolor Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo Arde en mi memoria Como un fuego viejo Y eterno ¿Acaso volverán De algún modo Tantos besos Que guarde tu boca ¿A dónde va el amor? Que calla Que se lleva en el alma Que se lleva en el alma Y se va alejando Como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida Que te quema la vida Y se duerme poco a poco Con dolor Pero verte si es tu miedo De decir tu nombre Por última vez Dime a dónde Va el amor Que calla Que se lleva en el alma Y se va alejando Como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida Que te quema la vida Y se duerme Poco a poco Con dolor Que extraño Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Tu serenidad Dame con un grito La felicidad De llevarte a la cima Del cielo Donde existe un silencio total Donde el cuento Donde el viento Te roza la cara Y yo rozo tu cuerpo Al final Y llevarte a la cima Del cielo Donde el cuento No puede acabar Donde Donde A medio terminar A medio terminar Donde el cuento De llevarte a la cima De llevarte a la cima Del cielo Donde Donde el cuento Donde existe un silencio total Donde existe un silencio total Donde el viento Donde el cuento Donde el cuento Donde el cuento Donde el cuento Dime el culento Donde suprime el deseo Donde suprime el deseo y la gloria se puede alcanzar, y la gloria se puede alcanzar. Amarte como lo hice yo, sin límite en el horizonte, resulta siempre un juego peligroso, porque al final el que más vio es el perdedor. Amarte como lo hice yo, paseándome por ti la vida, gasté cien mil palabras en el viento, me entregué a cada momento, para hacerte feliz. Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuese mía, por las ganas de llenar este vacío, que se formó entre el sentimiento y la razón. Amarte es mi pecado. Amarte como lo hice yo, sin límite en el horizonte, resulta siempre un juego peligroso, porque al final el que más vio es el perdedor. Amarte como lo hice yo, paseándome por ti la vida, gasté cien mil palabras en el viento, me entregué a cada momento, para hacerte feliz. Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuese mía, por las ganas de llenar este vacío, que se formó entre el sentimiento y la razón. Amarte es mi pecado, amarte es mi pecado. Bésame la boca, con tu lágrima de risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulga, y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logres Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besame el río hasta tu desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Besame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besame los ojos Besame los ojos Besame los ojos aún dormido en la mañana, bésame la piel con el caudal de tus estreches, con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente, que me bautiza y me bendice, esa manera de besar, besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que repara la ventana, besa mi vida y mis semisas, y me dirás que voy deprisa, bésame y deja con un grito que lo logre, besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura, besa mi vida y mis semisas, y me dirás que voy deprisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol, y mi cielo a pleno sol. El saberte aquí, me hace creer que el día no termina nunca más, el saberte aquí, justo atrás del humo de mi hoguera, y antes que mi angustia, saber que estás, al lado mío, me hace morder el sol, sudar de tanto frío, saber que estás, con solo estar, con una pizca de tu sal, me endulzas más, cuando a mi lado estás, me invade el buen humor, me da frío y calor, siento que el agua no me moja, cuando a mi lado estás, todo el planeta se hace corto, y en un rincón de mi sofá, puedo viajar, cuando a mi lado estás, yo vuelo. El saber que estás, le puede dar, muchas cosquillas, a mi panza, el saberte aquí, le da una cosa rara y fría, a mi alma, saber que estás, justo en el filo, entre el amor y el odio, amor, no hay más que un hilo, saber que estás, con solo estar, y con una pizca de tu sal, me endulzas más, cuando a mi lado estás, me invade el buen humor, me da frío y calor, siento que el agua no me moja, cuando a mi lado estás, todo el planeta se hace corto, y en un rincón de mi sofá, puedo viajar, cuando a mi lado estás, yo vuelo. Concella que me cuida y me despeina, caricia que me araña y que se adueñará, deriva en alta mar y en tierra firme, me basta tu mirada para hundirme, cuando a mi lado estás, todo el planeta se hace corto, que en un rincón de mi sofá, puedo viajar, cuando a mi lado estás, yo vuelo. cuando a mi lado estás, yo vuelo. Cuánto vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared, cuanta dulzura diluyéndose en el tiempo, tantos otoños contigo y sin ti solo, millones de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños de llanto, otoños de llanto, goteando en tu piel. Iluminada y eterna, empurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba, ibas volando dormida, con una estrella fugaz, te confundí la otra noche, si te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz, déjame llorar. Déjame llorar por ti, déjame llorar. ¿no? Cuántas nostalgias Durmiendo en el desvane He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Por una estrella a tu hogar Cerco tu milagra noche de peligros deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Casi. Amén Tengo que reconocer que me sorprendió el amor, me enamoré de ser y tú eres el agua. Desnudo al aire libre estaba mi corazón, hablando solito con su corazón. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará, a menos que haya otra luna en la eternidad. Los seres solo son humanos si saben justificarlo, que son más humanos si pueden amar. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. De nube en nube va el amor, de rama en rama va el amor, de beso en beso va el amor a las camas. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. De tu amor... Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reír Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada Mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando Nuestras ganas Será 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 la luna, será, 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 serán las ganas, serán. Y me quedé en suspenso, con una historia breve, en los niveles más bajos de mis latidos del corazón, entre lo inverosímil de mis frustraciones. Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente, será, que aún no se llenaba la luna, será, que el tiempo fue menguando nuestras ganas, será, 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 será la luna, será, 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 será las ganas, serán. Será, que aún no se llenaba la luna, será, que el tiempo fue menguando nuestras ganas, será, 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 será las ganas, serán. Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme, pero no se, que has hecho en mi, es tu veneno que lentamente, se apodera de mis deseos, y me ahogan todos tus besos, no puedo hablar, solo sentir, como estremeces todo mi cuerpo, y tu bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación, que quede claro por esta vez, que solo eres tú, solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras, y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa, pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame, la que en silencio logra todo en mí, solo, con un beso. Quisiera vestir tu cuerpo, de caricias que llevo dentro, y disfrutar un poco más, hasta perderme por un momento, y tu bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación, que quede claro por esta venzo, que solo eres tú, solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras, y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa, pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame, la que en silencio logra todo en mí, solo, con un beso. Solo con un beso. O-o-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo. Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado De ti que la noche dura un poco más El grito de una ciudad que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré Tan enamorado Que así la noche dura un poco más La mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida Amor mío, así es la vida Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco, así es la vida Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros tibios Anochecer Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Contigo Contigo Hoy Hoy He venido a ti Para hablar De los dos Sí Fue mi culpa No lo sé Solo escúchame Esta vez Vamos Vamos a olvidar Dejar aquello atrás Calma Calma por favor Teo Vamos a olvidar La noche Mira Es posible comenzar y arrancar esa página que está de más, que no es el final. De nuestras vidas, nuestros sueños, que se escapan con el viento, vamos a dejarnos todo atrás. Y no dejes que el recuerdo, cambie en odio tus deseos, vamos a dejarlo todo atrás. Mírame a los ojos y bésame como antes, sin rencor, con amor. No vale la pena, construirnos más barreras, vamos a dejarlo todo atrás. Y no dejes que el recuerdo, cambie en odio tus deseos, vamos a dejarlo todo atrás. Mírame a los ojos y bésame como antes, vamos a dejarlo todo atrás. Mírame a los ojos y bésame como antes, vamos a dejarlo todo atrás. Es un momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí No sabes fingir, mírame, no me evites más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón Ya en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No, yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Vi que no es tarde para hablar de una oportunidad Pero tu silencio me destruye No hay piedad No hay piedad A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza Es peor que me mientas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No, yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión 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 Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No, yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Yo que te amé con ilusión Gracias por ver el video.